Bueno, la segunda es el Colegio La Unión. El Colegio La Unión, esta danza es interpretada por el elenco de Odori, que nos trae la flor de la canela, la dirección coreográfica Erika Yonamine, y la directora es Edith Martínez Lora. Un fuerte aplauso para ellos y bienvenido, Colegio La Unión, ¡vamos a la música! Edith Martínez Lora 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!